La soga Es un delito Que vale más la injusticia Que la hay bendito Los pobres Querían un sitio en donde vivir Y comenzar desde ahí su recuperación Sabían que su permanencia Y era ilegal Pero sin dinero No hubo otra solución Su desahucio Todo el mundo lo comentó Justicia que en asesina se convirtió Tronchando la vida humilde de una mujer La ley aplicada mal deja de ser ley No fueron en nombre del entendimiento No hubo explicaciones Ni hubo sentimiento Luciendo uniformes De orden y proceso Llegó un pelotón De fusilamiento La sangre inocente Nos cubrió de duelo Los gritos de muerte Despertaron a un pueblo Cuerpo acribillado Cuerpo acribillado Que lección en sierras Para el pobre el cielo Para el rico el cielo Cuerpo acribillado Cuerpo acribillado Que lección en sierras Para el pobre el cielo Para el rico la tierra Adolfina vive Adolfina vive Adolfina se dejó matar Desde el cielo los perdonará Ella no te pide pena Ella no te pide pena Solo tu respeto y ya Adolfina se dejó matar Desde el cielo los perdonará Todos tenemos derecho A vivir con dignidad Adolfina se dejó matar Desde el cielo los perdonará No te piden privilegios Ni te pide caridad Adolfina se dejó matar Desde el cielo los perdonará Esto debe quedar claro Sin justicia no habrá paz No te pide caridad 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 Música Si esta tierra es para todos, no las fixies con alambre La gorfina se dejó matar, desde el cielo los perdonará Para convivir mejor, no mates a otros de hambre La gorfina se dejó matar, desde el cielo los perdonará Sin demagogia ni ideología, da la entrada al pobre en la economía La gorfina se dejó matar, desde el cielo los perdonará La patria no es una finca, que se puede hipotecar La gorfina se dejó matar, desde el cielo los perdonará Si es verdad que Cristo viene, mejor huye camarada Música 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 Música